Punto 440 Cuando hayas terminado tu trabajo, haz el de tu hermano, ayudándole, por Cristo, con tal delicadeza y naturalidad, que ni el favorecido se dé cuenta de que estás haciendo más de lo que en justicia debes. Entonces, esto sí que es fina virtud de Hijo de Dios. Punto 441 ¿Te duelen las faltas de caridad del prójimo para ti? ¿Cuánto dolerán a Dios tus faltas de caridad, de amor, para Él? Punto 442 No admitas un mal pensamiento de nadie, aunque las palabras u obras del interesado, den pie para juzgar así razonablemente. Punto 443 No hagas crítica negativa Cuando no puedas alabar, cállate Punto 444 Nunca hables mal de tu hermano, aunque tengas sobrados motivos. Ve primero al sagrario, y luego ve al sacerdote, tu padre, y desahoga también tu pena con él y con nadie más. Punto 445 Punto 445 Punto 446 Si eres tan miserable, ¿cómo te extraña que los demás tengan miserias? Punto 447 Después de ver en qué se emplean íntegras muchas vidas, lengua, lengua, lengua con todas sus consecuencias, Me parece más necesario y más amable, el silencio, y entiendo muy bien que pidas cuentas, señor, de la palabra ociosa. Punto 448 Punto 448 Es más fácil decir que hacer. Pues Dios, tú, ¿tú, qué tienes esa lengua tajante, de hacha, has probado alguna vez, por casualidad siguiera, a hacer bien lo que, según tu autorizada opinión, hacen los otros menos bien? Punto 449 9. Eso se llama susurración, murmuración, trapisonda, enredo, chisme, cuento, insidia, calumnia, vileza. 10. Es difícil que la función de criterio de quien no tiene por qué ejercitarla no acabe en faena de comadres. 11. Punto 450. ¿Cuánto duele a Dios y cuánto daña a muchas almas y cuánto puede santificar a otras? ¡La injusticia de los justos! 11. Punto 451. No queramos juzgar. Cada uno ve las cosas desde su punto de vista y con su entendimiento, bien limitado casi siempre, y oscuros o nebulosos con tinieblas de apasionamiento, sus ojos muchas veces. Además, lo mismo que la de esos pintores modernistas, es la visión de ciertas personas tan subjetiva y tan enfermiza 11. Que trazan unos rasgos arbitrarios, asegurándonos que son nuestro retrato, nuestra conducta. 12. ¡Qué poco valen los juicios de los hombres! No juzguéis sin tamizar vuestro juicio en la oración. 12. Punto 452. Esfuérzate, si es preciso, en perdonar siempre a quienes te ofendan, desde el primer instante, 12. Ya que, por grande que sea, el perjuicio o la ofensa que te hagan, más te ha perdonado Dios a ti. 13. Punto 453. ¡Murmuras! Pierdes entonces el buen espíritu, y, si no aprendes a callar, 14. Cada palabra es un paso que te acerca a la puerta de salida de esa empresa apostólica en la que trabajas. 14. Punto 454. No juzguéis sin oír a las dos partes. 15. Muy fácilmente, aun las personas que se tienen por piadosas, se olvidan de esta norma de prudencia elemental. 15. Punto 455. ¿Sabes el daño que puedes ocasionar? 16. ¿Al tirar lejos una piedra si tienes los ojos vendados? 16. Tampoco sabes el prejuicio que puedes producir, a veces grave, al lanzar frases de murmuración, 16. Que te parecen levísimas, porque tienes los ojos vendados por la desaprensión o por el acaloramiento. 16. Punto 456. Hacer crítica, destruir, no es difícil. 17. El último peón de albañilería sabe hincar su herramienta en la piedra noble y bella de una catedral. 17. Construir, esta es la labor que requiere maestros. 17. Punto 457. ¿Quién eres tú? 18. ¿Para juzgar el acierto del superior? 18. ¿No ves que él tiene más elementos de juicio que tú? 19. Más experiencia, más retos sabios y desapasionados consejeros, 19. Y, sobre todo, más gracia, una gracia especial, gracia de Estado, que es luz y ayuda poderosa de Dios? 19. Punto 458. Esos choques con el egoísmo del mundo te harán estimar en más la caridad fraternal de los tuyos. 19. Punto 459. Tu caridad es presuntuosa. Desde lejos atraes. Tienes luz. De cerca repeles. Te falta calor. ¡Qué lástima! 20. Punto 460. Frater cui adjuvatur a frate cuasi civitas firma. 20. El hermano ayudado por su hermano es tan fuerte como una ciudad amurallada. 21. Piensa un rato y decidete a vivir la fraternidad que siempre te recomiendo. 21. Punto 461. Si no te veo practicar la bendita fraternidad que de continuo te predico, 22. Te recordaré aquellas palabras entrañables de San Juan. 22. Filioli mei, non diligamus verbo neque lingua, set opere et veritate. 23. Hijitos míos, no amemos con la palabra o con la lengua, sino con obras y de verdad. 24. Punto 462. Poder de la caridad. 24. Vuestra mutua fraqueza es también apoyo que os sostiene derechos en el cumplimiento del deber si vivís vuestra fraternidad bendita, como mutuamente se sostienen apoyándose los naipes. 25. Punto 463. 26. Más que en dar, la caridad está en comprender. 26. Por eso busca una excusa para tu prójimo. 27. Las hay siempre, si tienes el deber de juzgar. 27. Punto 464. 28. ¿Sabes que aquella persona está en peligro para su alma? 28. Desde lejos, con tu vida de unión, puedes serle ayuda eficaz. 29. Hala pues, y no te intranquilices. 29. Punto 465. 29. Esas desazones que sientes por tus hermanos, me parece bien. 31. Son prueba de vuestra mutua caridad. Procura, sin embargo, que tus desazones no degeneren en inquietud. 30. Punto 466. 31. De ordinario, la gente es muy poco generosa con su dinero. 31. Me escribes. 31. Conversación, entusiasmo bulliciosos, promesas, planes… 32. A la hora del sacrificio, son pocos los que arriman el hombro. 33. Y, si dan, ha de ser con una diversión interpuesta. 34. Baile, tómbola, cine, velada o anuncio y lista de donativos en la prensa. 34. Triste es el cuadro, pero tiene excepciones. 35. Sé tú también de los que no dejan que su mano izquierda, cuando dan limosna, 35. Sepa lo que hace la derecha. 35. Punto 467. 36. Libros. 37. Extendí la mano como un pobrecito de Cristo y pedí libros. 37. Libros que son alimento para la inteligencia católica, apostólica y romana de muchos jóvenes. 37. Estendí la mano como un pobrecito de Cristo y me llevé cada chasco. 37. ¿Por qué no entienden, Jesús, la honda cálida cristiana de esa limosna más eficaz que dar pan de buen trigo? 37. Punto 468. 38. Eres excesivamente candoroso, que son pocos los que practican la caridad, que tener caridad no es dar ropa vieja o monedas de cobre. 38. Y me cuentas tu caso y tu desilusión. 39. Solo se me ocurre esto. 39. Vamos tú y yo a dar y a darnos sin tacañería, y evitaremos que quienes nos traten adquieran tu triste experiencia. 40. Punto 469. Saludad a todos los santos, todos los santos os saludan, a todos los santos que viven en Éfeso, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos. 41. ¿Verdad que es conmovedor ese apelativo, santos, que empleaban los primeros fieles cristianos para denominarse entre sí? 41. Aprende a tratar a tus hermanos. 72. Aprende a thoughts a tomanesina en la curva, santos, que enferrucos por preñazo en camino comas! 42. Aprende a tratar a tus hermanos. 53. Aprende a tomar las cosas en la curva. Gracias por ver el video.